La Mañanita La Mañanita Cuando tú llegas Tengo celoso con el sol Que te abraza con amor Tengo celoso con el sol Que te abraza con amor Voy a llevarte al jardín que tengo Pa' que revivas todas las flores Voy a llevarte al jardín que tengo Pa' que revivas todas las flores Si me permites también podemos Hacer la unión de nuestros amores Si me permites también podemos Hacer la unión de nuestros amores Es tu presencia tan importante Porque florecen las clavellinas Es tu presencia tan importante Porque florecen las clavellinas Ten cuidado de no sentarte Que se seca la rosa fina Ten cuidado de no sentarte Que se seca la rosa fina ¡Hey! Hasta las nubes que hay en la sierra se van de prisa cuando tú llegas Hasta las nubes que hay en la sierra se van de prisa cuando tú llegas Vivo celoso con el sol, que te abraza con amor Vivo celoso con el sol, que te abraza con amor Oiga compadre tenis, mochita bajo Vivo celoso con el sol